Esta chica se siente atraída por el coche deportivo que está en la carretera, sonríe y saca una llave. Después de asegurarte de que no hay nadie cerca, rasca el auto con la llave. Sin embargo, no sabía que el dueño del auto se encontraba dentro y presenció lo sucedido. El hombre rico parecía confundido, pero la niña estaba muy orgullosa. Luego sacó su lápiz labial. El rico se enojó y se bajó del auto. Le molestó ver rayones en su auto de lujo. Agarró a la niña y le dijo que llamaría a la policía. De repente vio varias pulseras en el asiento del pasajero y pensando que el hombre rico no las miraría, tomó las pulseras y se encadenó a sí mismo con él. El hombre rico se enojó aún más y le preguntó cuáles eran sus planes ahora. En ese momento lo llamó un asistente. En el hotel le esperaba a uno de los clientes del magnate que estaba trabajando en un proyecto multimillonario, así que debía estar allí en media hora. Al hombre rico no le quedó más remedio que llevar a la chica a una reunión con un cliente. Ella le preguntó por qué no podía abrir el brazalete, pero él no habló de ello. Resulta que esta pulsera fue un regalo de su exnovia.